La Asociación de Transportadores de Tracción Animal del municipio de Arauca solicita a la Administración Municipal que se cumplan con los compromisos adquiridos en el cambio de sus animales por otro medio de transporte. La situación de nosotros es una situación caótica. Somos personas adultas mayores, somos viejos, la mayoría, somos personas casi analfabetas, somos personas muy vulnerables, somos personas que estamos esperando de la mano de un buen alcalde, de un alcalde verdadero, que sea un líder verdadero de un municipio y se ponga la mano en el corazón y saque a estas personas, a esta asociación que tenemos más de 10 años y el alcalde lo sabe. Porque con él le hemos hecho campaña en tiempos pasados y él nos conoce. Entonces esperamos del señor alcalde que nos ayude, que mire a ver qué oferta nos puede dar a nosotros, sea por el maltrato animal de los animales, por la ley 1734, que mire a ver cómo Ergan nos puede colaborar, nos puede ayudar a estas familias. Yo no lo pido de una manera personal, lo pido de una manera colectiva. Según don Francisco Javier Ruiz, presidente de Azota, los gobiernos anteriores lo han tenido en el olvido para poder cambiar sus vehículos. Nosotros hemos estado en su totalidad olvidados. Nosotros en esta pandemia los carroburreros no hemos tenido un dulce, no hemos tenido nada, pero en realidad queremos el trabajo porque somos gente de trabajo, gente campesina. La Asociación de Transportadores de Tracción Animal tenían una reunión con el alcalde de Arauca, pero por causas de salud se han suspendido. Teníamos unas reuniones con el alcalde, pero con su problema que nosotros sabemos, el problema de él, de salud, entonces sabemos y comprendemos que no se pudo llevar a ningún consenso. Pero estamos esperando el mensaje del alcalde, que el alcalde se reúna con la Junta y nos diga mire señores hay estas ofertas o vamos a trabajar en esto y vamos a hacer unas mesas de trabajo porque nosotros hicimos ya toda la tarea a través del tiempo, ya fuimos al SENA, ya estamos asociados, estamos al día en impuestos, tenemos todo ya sobre la mesa y entonces en ese sentido de cosas es el alcalde que ya aplique lo que él en su voluntad pueda. Los integrantes de la Asociación Azota se encuentran dispersos en el municipio de Arauca debido a que no pueden trabajar dentro del casco urbano. Nosotros estamos dispersos aquí en la ciudad de Arauca por los alrededores, estamos en los alrededores. Hay unos que han estado vulnerados porque ya que llegaron las motocargas, entonces usted sabe que una carreta no puede competir con una motocarga, porque ¿cómo? que sería imposible, pero sí queremos que el alcalde nos ayude, nos ayude, señor alcalde, usted en nombre de todos estos viejos les pido que nos ayude, nos colabore en este sentido ojalá y que nos dé tiempo. Algunos están trabajando por la necesidad como en la venta de plátanos o transportando algunos residuos. Hay algunos que trabajan ya por su necesidad, trabajan, unos venden plátanos, otros recogen por ahí escombros, otros botan basuras, otros infinidades de cosas. Cargamos arena, cargamos piedra, hacemos muchas labores, pero en realidad no podemos competir. Igual ya es ilegal, es una ilegalidad de parte de la administración y de parte de nosotros trabajar con esas carretas en las calles. La administración municipal anterior dejó asignados más o menos 250 millones de pesos para cambiar sus vehículos de tracción animal. La administración municipal anterior dejó asignados más o menos 250 millones de pesos